Con el motivo de la celebración por los 144 años de su fundación, la Municipalidad de Magdalena del Mar ofreció un concierto con la participación del cantante Raúl Romero, del cantante Víctor Manuel de Yo Soy y el comediante Manolo Rojas. Este grandioso espectáculo se desarrolló en la cuadra 39 de la avenida Brasil, a partir de las 9 de la noche, con la multitudinaria presencia de los vecinos y contó con la animación de la actriz Giovanna Valcarce. Darles las gracias al alcalde por este hermoso espectáculo que nos está brindando a todos los vecinos de Magdalena. Un saludo muy especial para el distrito de Magdalena, gracias por acogerme y feliz 144 aniversario. Este homenaje lo inició el cantante Víctor Manuel de Yo Soy, quien brindó un salsero espectáculo donde puso a bailar a los asistentes con temas como He tratado y Por ella. Seguidamente, el reconocido cómico Manolo Rojas nos presentó lo mejor de su repertorio, el mismo que fue del agrado de las miles de personas que congregó este espectáculo de aniversario. Finalizando la velada, Raúl Romero y su banda hizo cantar y bailar a los presentes con su variado reportario musical, entre los que incluyó nuevas composiciones y las ya conocidas Ballena Azul y Magdalena. Saludar y felicitar el apoyo a la cultura, a la buena música y por supuesto a pasar un bonito momento en familia, la familia de Magdalena del Mar. No se olviden, yo soy Víctor Manuel. Amemos el lugar donde vivimos y más aún si es tan bonito y tradicional como Magdalena. Muchas felicidades Magdalena, los quiero mucho y se llevan para adelante. Mi abuela y mi mamá nacieron aquí en Magdalena, así que yo amo Magdalena con todo mi corazón y siempre voy al mercado Magdalena. Feliz 144 años y que sean muchísimos más de parte de Giovanna Valcárcel.